Con una muy buena evaluación finalizó el segundo periodo de la Clínica Dental Móvil. En esta ocasión se realizó este operativo médico en la Comunidad del Convento. Cabe destacar que este dispositivo por segunda vez se ejecuta en la Comuna Parque, lo que es muy importante que estos servicios lleguen a estas zonas alejadas de los centros urbanos. Apoyar fundamentalmente la tarea de la prevención, la promoción y la recuperación de la dentadura de la gente que está en los sectores más aislados. Y está acudiendo, digamos, justamente a esos sectores en que nosotros podemos tener atención odontológica solamente una o dos veces a la semana. Y la verdad que ha tenido bastante buen impacto en lo que ha sido la evaluación posterior. Este dispositivo dental móvil se atiende a todas las comunas que se encuentran bajo la jurisdicción del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio. Es decir, Valparaíso, Casa Blanca, Algarrobo, El Quisco, El Tavo, Cartagena, San Antonio y Santo Domingo. Además, esta clínica dental móvil cuenta con tres sillones completamente equipados para realizar tratamientos operatorios, periodos dentales y preventivos. Los tratamientos que se realizan acá son restauraciones, extracciones de dientes, limpieza y derivaciones en caso de que los pacientes ya se encuentren en óptimas condiciones, necesiten algún tipo de atención más especializado, se realizan las interconsultas a los servicios pertinentes. El equipo de trabajo está conformado por tres odontólogos, dos auxiliares paramédicos y un conductor que se suma al trabajo de esta unidad cuando se requiere, lo que es todo un beneficio para estas localidades lejanas a los centros urbanos. Ha sido súper gratificante, la gente es muy agradecida, es totalmente distinto cuando uno atiende en la ciudad. La gente es súper agradecida por el trato que tiene uno hacia ellos y se nota en el trato que tienen ellos hacia nosotros. En este operativo dental se prioriza la atención de los grupos etarios que están menos cubiertos en la atención primaria de salud, es decir, niños no priorizados y adultos de 20 a 64 años, adultos mayores, lo que es un gran beneficio para la comunidad. Buena, porque a veces uno no puede ir a San Antonio a recargarse sus dientes y vienen aquí mismo. ¿Y la atención del personal? Muy buena, muy buena, porque la otra vez cuando vino, también vine yo, vino mi esposo y súper buena, fue súper bien atendido. ¿La atención? La atención es súper buena, trata muy bien la gente. Una buena ayuda es la que realiza la clínica dental móvil que recorre parte de la región beneficiando a la comunidad, especialmente a la que está lejos de los centros urbanos. La atención es súper buena, está muy buena, está muy buena, está muy buena, está muy buena.